México está en movimiento y Guanajuato también entró. Ahora, Yulma Rocha es precandidata para la gubernatura del Estado con Movimiento Ciudadano y este 13 de enero visitó Guanajuato Capital a los comerciantes del mercado de embajadoras para darse a conocer, para que vean que todos tienen una opción más que el PAN, el PRI, el PRD y las coaliciones Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo. Yulma Rocha nos dio una entrevista donde nos comentó cómo le ha ido con la aceptación de la gente a esta nueva tercera opción. Es que estamos muy contentos porque hemos tenido un muy buen recibimiento de quienes simpatizan con el cambio, de quienes son la militancia de Movimiento Ciudadano y que queremos que las cosas cambien en el Estado. Ayer estuvimos en Valle de Santiago y estamos aquí platicando con los comerciantes y con los guanajuatenses y la verdad es que el ánimo es ese, o sea, ya está agotado el modelo del PAN, ya nada más nadan de muertito, ya no resuelven los problemas, entonces necesitamos un cambio para que la realidad de los guanajuatenses cambie. Entonces ese es el mensaje que le estamos llevando a quienes simpatizan con el Movimiento Naranja. También nos compartió sus sueños, sus anhelos y esperanzas y como planea que en ese 2024, donde ella quede como gobernadora, puedan cambiar las cosas para nuestra entidad federativa. Pues bueno, sueño con que la niñez pueda salir a las calles de forma segura a jugar, que las mujeres podamos salir también seguras sin el riesgo que puedan violarnos, asesinarnos. Aspiro a que la educación en este estado realmente ayude a fortalecer la autonomía de las personas y que podamos tener un estado realmente no solamente seguro, sino próspero, que combata la desigualdad tan lastimante que tiene. Hay que recordar que cerca del 40% de la población vive en pobreza y eso es responsabilidad de quienes han estado que en lugar de resolver y cambiar la realidad de los guanajuatenses han hecho uso y abuso de recursos públicos meramente con fines electorales sin resolver la realidad de los guanajuatenses. A Yulma no le aterra el cambio. A la gente la escucha, la trata y busca generar conciencias, generar una nueva voluntad sumada día con día para que Movimiento Ciudadano llegue a Guanajuato y tengamos de verdad algo más para elegir. Yo voy a seguir hablando con los militantes, con los simpatizantes del Movimiento Naranja, con los simpatizantes del cambio y decirles que es posible que no creemos en que encajonen a la ciudadanía en solamente dos opciones, en los malos que están y en los peores. Hoy nosotros somos una tercera opción, una tercera vía que viene a representar realmente un cambio, algo diferente y algo nuevo. Entonces, otro camino sí es posible y nosotros lo vamos a lograr. Informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel.